La nueva reforma constitucional en materia educativa nos va a volver primeramente más competitivos en las próximas generaciones. Una calidad de mayor educación, la asignación de plazas a maestros que deberá ser transparente y honesta, y sobre todo generar las condiciones para un nuevo país, para un nuevo México. Ese México que tú y que yo estamos buscando y que vamos a lograr gracias al apoyo decidido de las diferentes cámaras, de las instituciones federales, entidades federativas, municipios y sociedad en general para transformar e ir por esa grandeza de país y por ese México que todos queremos ver.